Otra, Diego, otra, no poder competir, que eso no te frustra, entonces de una u otra forma te descargas con algo que pasa. Pero tenemos que preguntarle porque hubo un momento que no estaba con cámaras, estaba ya así de en otro, en otro. Y estaban justo en ese momento los dos capitanes conversando con Rafael. ¿Qué estaban hablando con Rafael? No, lo que pasa es que, bueno, sí sabemos lo que pasó, lo entendíamos y como dice Sheila, ¿no? Creo que uno viene, Rafael está un poco frustrado porque Rafael sin lugar a dudas debe haber sido uno de los mejores guerreros que ha habido en esto de guerra. Después de mí. Y de lesión, en lesión, en lesión, ahora Diego, lo reto, se vuelve a lesionar, entonces yo creo que ya tienes una carga encima. Más un problema que él tuvo ayer fuerte porque creo que siempre ha sido el brazo derecho mío de Iaco, entonces creo que tuvo un problema fuera de cámaras que ya lo sacó del programa. Ya con todo lo que tiene encima ya lo sacó, entonces él ya no se sentía a gusto estando en ese momento acá. Se peleó, se peleó. Hay momentos en que ya llegan ya niveles de tensión. Sí, un rato se comenzaron a pelear con Angie por mí, entonces yo tampoco no sabía qué hacer, Chocas estaba desesperado. Sí, me imagino. Sí, yo desesperado. No sabía por quién decidir, ¿no? No, desesperado, no sabía si me gustaba la musculosa o Angicita. Por eso es que Angie también me enseñó y Angie ahora ya está mucho más tranquila, ¿por qué? Porque hay un videíto que Nicola le manda a Angie que le dice que le extraño. ¿Qué? Ah, sí, 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 hay un videíto que Nico me dice, te extraño mucho, gordita, mi gordita. Hoy Angie, hoy Angie, no comiences, ¿ah? Bueno, yo, no. En Brasil se me apaga el roaming también. Oye, y en su viaje en Argentina, Nicola era bien detallista, de verdad. Mira la cara, mira la cara, mira la cara, mira la cara. No, lo peor es que dice que Angie mostró un audio tuyo que la extrañabas en el show de Matías. Ese no era el audio. Angie dice que... ¿Qué decía? O voy a contar la verdad del show. Ven acá, tú siéntate. Decía, te extraño mucho, mi cobalita, mucho, 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 mucho. ¡Mi cobalita! No, y otra cosita que le voy a contar. Cuando Nicola llegó de viaje, Nanerita también tiene su lado detallista. Sí, y lo sorprendió. Ah, lo sorprendió. ¿Con qué? ¿Con qué? Cuenta, cuenta. Cuenta, pues Angie, a ver, a ver. No, no, le dije, le dije. Ya tú cuenta, tú cuenta. Ya, yo llegaba así a mi casa. Primero nos habíamos peleado el día anterior porque Angie no me contestaba. ¡Qué raro! Y yo decía, yo la llamaba y Angie me dice, estoy con cachaza, pero ¿por qué está ahora con cachaza? Es tan tarde, Angie. ¿Te imaginas? Pero yo hablando siempre así polite, ¿no? Angie, pero ¿por qué no estás en tu casa? ¡Sí! Yo siempre, tú sabes, yo sé. La verdad, la verdad. Sin mentir tampoco. Cuando llegué de viaje. Escúchame, me decía, mándame fotos con la hora. Foto con la hora cada cinco minutos. O sea, tenía que tomarle fotos en el celular. Pero te voy a contar lo que hizo. Se tomó foto y le dije, tómate en la casa de cachaza. Y se tomó con un fondo blanco. ¿Quiere que yo no me daba cuenta? Entonces yo me aguanté hasta llegar a Lima para decirle, apenas llegué a Lima, le digo que vaya a mi casa y ahí se fregó. Entonces ella entraba a mi casa así choquita, cansado, ¿no? No, fresco porque no había salido allá, entonces llegabas ya descansado. Descansado, descansado. Entonces llegaba así y en eso, abro mi puerta y el cuarto y, uh, globos por todos lados. Coalas, cartas, plata, todavía. ¿Cómo? ¿Y qué pasó? Sigue, cuenta. No, de ahí ya le dije, Angie, ¿tú me has mandado quién ha sido? Le dije, pero no sabía bien quién había sido, cuál me había mandado, ¿no? Oye, oye. No, no, ¿cuál de mis amigos? Porque yo pensé que ya, Rafael, te dicen te amo. ¿Qué? Oye, oye, oye. Cállate. Pero escúchame, tranquilo, ahí vamos a conseguir el video, sea como sea el próximo sábado, acá en Estas en Todas. Escúchame. Así, cariñachito. Y todo, uno enfrentando a Guti y Patricio. Ese es bueno, ¿ah? Ese es bueno, ¿ah? Ese es bueno. O sea, de verdad, no es de agilidad, pero para mí Guti es mejor. Se las trae, pero vamos a ver un poquito de lo que es este versus entre Patricio y Guti. Ese es bueno. Ese también Patricio y Manígros para hoy. Tres para nivel. Qué duelo este. Sí, es tremendo. Mira ese duelo. Saca de la vez la bandera. Los dos. Se adelanta Guti. Los dos, aparte, tienen un duelo personal, pero son rapidísimos sacos. Yo siempre he hecho rápido esto. O sea, yo nunca me fijo quién está al costado. Yo hago lo mejor que puedo. A mí no me interesa con quién compito. Yo juego lo mejor por mí, por nadie más. Por lo visto, Guti se ha enseñado en ganarse. Bueno, con la idea de producción, quién no, ¿no? Dejándose con todo, no hagan ni de jugar ni un maldito juego, la verdad. Si hablamos en tema de producción, creo que yo he sido el más perjudicado en un año y medio que estoy acá en el programa. Entonces, creo que mejor no tocar el tema porque no vamos a ir a temas. Y hasta acá, Sebastián Lizarzaburu, para contarnos todo. Sobre todo porque hoy día nos hemos enterado que hoy día tendría programado un evento con su ex, con Bania, Blue Dow. Y nos va a contar todo, cómo están actualmente, cómo están. ¿Qué pasará? ¿Irá? Tras la pausa, tras la pausa, nos vas a tener que contar sobre Bania. Y Melisa. ¡Me muerí, me muerí! ¡Oh, tranquilo, tranquilo! Y tras la pausa, tras el corte. Y además, ¿con qué venimos, Masha? ¡Ay, sí! Venimos con un día con Matías Lugas, con mi gemela. ¡Ay, esto te quieres mucho! ¡Te quiero mucho! Con todo eso y mucho más, volvemos tras la pausa. ¡Melisa Lugas, la pochela! ¿Dónde se va hoy día? ¿Qué ha pasado? Ahorita me voy con Ángel, inauguración de mi tienda en Gamarra, en prolongación Juan Hugo 2010. En los Gamarra. Voy a ir con mi modelito, vamos a estar allá a las 11 de la mañana. ¡Se va! 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 ¡Se esperamos el próximo sábado aquí! ¡Esto es todo! ¡Lo dejamos con Bruno! ¡Nos vemos! ¡Chau! ¡Chau!